Más información www.mesmerism.com Vamos a estirar un poco. Esperad que se pierda en el seguido. No te cuentes en la goma. ¿Vamos? Joni, venga, que os voy a hacer la cuenta de más. Te quiero, Gerta. Yo también te quiero. Nena, prest. Joni, prest. Iru, Bi, Bat, Joni. Esto es Flau. Iru, Bi, Bat, Joni. Esto es Flau. Aquí tenemos a nuestro último saltador. Además, un saltador por dos veces. Mira, mira. Mira, un saltador húmedo. Un saltador húmedo. Un saltador húmedo. Esto está pasando la gota. Vale, vale. Sí, por favor. No hay un saltador húmedo. ¿Cómo te he hecho esto? ¿Ahora qué quieres? Joni, no, no lo hagas. Por Dios, no lo hagas. Así no te atrapillan Tienes que poner el cuello en el rail